Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí nuevamente un interactivo para todos ustedes, con mucho cariño. Vamos a ver, ¿qué vendrá para mí con mi persona especial? Futuro inmediato. De aquí a un mes, no más. ¿Verdad? Aquí hay tres opciones, la verde, la azul y la roja. Futuro inmediato. ¿Qué vendrá para mí con mi persona especial? Vamos a cortar las cartas en tres montos y vamos a leer cómo caigan. Así es que es un interactivo corto y vamos a buscar lo que viene inmediato. ¿Verdad? Es algo muy... la pregunta y muy concreto. Es decir, la pregunta se va a responder, no se van a abarajar más las cartas. Se van a partir y la respuesta va a ser muy clara. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué vendrá para mí con mi persona especial? Futuro inmediato. ¿Verdad? Vamos a ver. Acabamos de tener el directo que no se pagó. Es decir, lo hicimos para gratuitos, gratuitas. Las preguntas y bueno, yo como siempre trato de hacerlo un interactivo para subirlo mañana temprano para que ustedes puedan disfrutarlo. ¿Ok? Así es que bueno, vamos a ver. Porque no lo di en el directo. Así es que esto es para ustedes todos mis suscriptores. Hermoso. Gracias por el tiempo que me dan. Gracias por estar ahí conmigo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué vendrá para mí con mi persona especial? Futuro inmediato de aquí a un mes. Tú lo puedes hacer en cualquier tiempo. Dentro de cinco años. Tú te pones en la mente cuando yo estoy aquí barajando ahora. Barajando tú dices, ¿qué vendrá para mí en el mes de agosto? ¿Qué vendrá para mí en dos años? ¿Qué vendrá para mí en una semana? Ustedes pueden hacer un interactivo de ustedes. Ustedes tienen que pensar. Lo importante es escoger con el corazón. ¿Ok? Respirar, relajarse, pensar en esa persona. Y la primera que te llame la atención, esa es. La primera. Vamos a ver. Vamos a tratar de cortarlas más o menos del mismo tamaño para que tengan todas las cartas para yo poder leer. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. No se van a barajar más las cartas. Les voy a dar un segundo para que ustedes conecten con la que ustedes quieran. La opción que quieran. ¿Qué vendrá para mí con mi persona especial? Futuro inmediato. Futuro inmediato para mí de dos semanas a un mes. No más. ¿Ok? ¿Qué vendrá para mí con mi persona especial? Así que vamos a conectar. Vamos a respirar. Vamos a pedirle a los guías, seres de luz que nos acompañen en esta predicción. ¿Verdad? Vamos a poner la roja por aquí que es la número tres. La azul por aquí que es la número dos. Y vamos a comenzar con la verde. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Qué vendrá para mí? Una. Dos. Tres. Y cuatro. Esta es una situación donde se puede estar hablando de personas que han estado lejos, pueden estar en otro lugar o se han distanciado por medio de la separación, del alejamiento. Y esta persona puede ser que esté de lejos. Tenemos la esperanza de que las cosas mejoren, pero hay mucho bloqueo en medio. ¿Ok? Aquí yo no veo avances. Más bien yo veo que las cosas están bien estancadas en esta opción. Acuérdense que esto es nada más inmediatamente. ¿Ok? No nos vamos a alborotar mucho ni nada por el estilo. ¿Ok? Acuérdense que vamos a sacarle un consejito. Nada más porque salió negativa. En esta verdad que no van a tener avances, se van a enterar también de situaciones molestosas, van a haber muchas dudas, miedos. Realmente no veo un avance pronto. ¿Ok? Esta es la respuesta. No lo veo. Let the love grow. Pero tranquilos. Esto es algo temporal. Acuérdense que de aquí en adelante hay más días. ¿Ok? Así es que aquí está. Let the love grow. Deja que el amor crezca. Así es que no se me alboroten. Acuérdense que esto es un futuro inmediato. Más para allá vienen más días. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver ahora la segunda opción. Vamos a ponerla por aquí, que es la azul. Vamos a ver. No vamos a barajar las cartas. La muerte. El diablo. La estrella. El sumo sacerdote. El juicio. Y la fuerza. Muy bonito. Cualquier cosa que esté empañando la relación en este momento. Sea un distanciamiento. Sea discusiones. Sea amenaza. Lo que sea. Lo que sea. Rupturas. Engaños. Viene una reconciliación. Vienen avances con firmeza. La relación va a crecer. Va a haber. Vienen noticias de esta persona por amor. ¿Ok? Por amor. Hay sentimientos aquí. Hay deseo de avanzar. Se siente fuerte para poder luchar con cualquier obstáculo. Aquí pudieras tú también estar conociendo a alguien nuevo. ¿Ok? Sea lo que sea. Esta persona va a avanzar. Van a ver noticias. De aquí a un mes. Pero también te puedo ver conociendo a otra persona. ¿Ok? Alguien nuevo puede llegar a tu vida. Así que vamos a ver ahora. Lo que te dicen tus guías. Vamos a ver. Vamos a ver. Take a shot. You need to relax. Relájate. Es lo que te quiero decir. Relájate. ¿Ok? Relájate. A veces se nos presentan situaciones donde vemos que tenemos que tomar decisiones. Tal vez eso es lo que te dice. Relájate. No tomes decisiones precipitadas. Te están diciendo que te relaje. Y te hablé de otra persona aparte de la personita tuya especial. Así que no tomes decisiones a la ligera. No dejar un pájaro que está agarrado por lo que están volando. ¿Ok? Vamos a ver otro consejo. Aquí. Your love is draining my soul. Decisiones que tomar. ¿Ok? Aquí hay decisiones que hacer por amor. Porque la separación te ha dolido mucho. ¿Ok? Aquí parece que en esta situación yo veo mucha tristeza. ¿Verdad? El diablo está aquí. Son cartas oscuras. Ustedes pueden ver los colores. No son cartas alegres. Han pasado muchas situaciones. Tal vez te quiere dar una oportunidad con otra persona. Pero estás enganchado todavía aquí. Porque la separación te está maltratando mucho. Porque todavía tú estás enganchada emocionalmente a esta persona. Pero tú vas a poder tener la oportunidad de avanzar si quieres con esta personita. O avanzar con alguien nuevo. Veo a alguien nuevo que si no está ya viene a tu vida. ¿Ok? Alguien te va a tirar flores o algo así. Vamos a ver. La número tres, la roja. Vamos a ver. Una. Dos. Los enamorados. ¿Qué vendrá para mí con mi persona especial futuro inmediato? Cinco cartas. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo pienso que aquí hubo un distanciamiento. Pasó algo. Se distanciaron. Aquí yo veo que ustedes se aman. Están tal vez ya en comunicación. Están tratando a ver si hay un nuevo comienzo. Si no lo están haciendo, lo van a hacer. Estamos de aquí a un mes. Esta persona, tú le vas a notar que viene lento, pensativo. Está pensando mucho. Pero va a seguir avanzando. Lento, pero sigue avanzando contigo. Esto es un mes donde de aquí a un mes esta persona avanza. Vienen comunicaciones. Vienen nuevos comienzos. Vienen encuentros íntimos también. ¿Ok? Así es que es una semana movida para ti que escogiste la número tres. Vamos a ver un consejito. Un consejito de tus guías espirituales. Vamos a ver. Incoming text post. Algo sale a la luz. ¿Ok? Algo tu tarotista te está diciendo. Que tal vez tú no sabías. ¿Verdad? Tal vez tú pensabas que esta persona no iba a volver. Algo sale a la luz. ¿Ok? Y puedo ser yo porque está hablando de la leída de un T. Algo. ¿Verdad? Algo de intuición. De que te anuncian. Freedom let go. Aquí lo que te quiere decir es que. Déjalo. A veces me dicen con esta carta. Yo siempre lo digo. Freedom let go. ¿Verdad? No te está diciendo deja ir a tu ex. Te está diciendo let go. Relájate. Libérate. Te puedes liberar de negatividad. Te puedes liberar de pensamientos negativos. Te puedes liberar de personas que no traen nada positivo a tu vida. Libérate de algo que no te está dejando ver las cosas o avanzar. Vamos una cartita más y ya terminamos. Listen to your dreams. Escucha a tus sueños. Escucha a tu voz interior. Algo te están dando. Mensajes te están dando. Escúchalo. Escúchalo. ¿Ok? Así es que yo digo que sí. Esta es una situación que se resuelve. Las cosas se van a dar lenta. Pero se dan. Pero tú vas a notar que el nuevo comienzo viene como muy lento. Como que las cosas se van a ir cocinando poco a poco. ¿Ok? Bueno. ¿Qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Deja ir malos pensamientos. Deja ir malas personas negativas. Alejarte. Deja de pensar negativo. Que te bloqueas. Let go. Libérate. Es lo que te dice. No te dice libérate de tu ex. Libérate. No. Hay un corazón volando y dice libérate. Libera tu corazón de negatividad. Libera tu corazón de odio. Libera tu corazón de orgullo. Algo tienes que liberar. Algo tienes que liberar. ¿Ok? Algo tienes que dejar. No te quiero mucho. No te quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Un besito. Un besito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.